Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, Tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso sol, Llegate al puerto boniato, mira la loma de San Juan, Llega el caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están, Llega el caney por un rato y prueba las frutas que allí dulce están. Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad, Rezo como un alma buena, por toda la eternidad, Virgencita si eres buena, hazme un milagro de amor, Mira que muero de pena, si tú no mitigas a mi cruel dolor, Mira que muero de pena, si tú no mitigas a mi cruel dolor, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad, Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad,